Si tienes esta planta, cuídala como un tesoro, porque vale millones en tu jardín. Quédate conmigo hasta el final del video, porque lo que descubrirá de esta planta es increíble. Muchos tienen esta planta para decorar la casa y el jardín, pero muy pocos saben los beneficios que tiene esta planta. Hola y bienvenidos a Vive por más tiempo. Si es la primera vez que nos visita, te invito a que te suscribas. Y si ya estás suscrito, dale me gusta a este video. Hoy quiero enseñarte para todo lo que sirve esta preciosa planta. Es conocida con el nombre de Tradescantia y Amor de Hombre. Dime en los comentarios con qué nombre la conoces. Esta es una planta que contiene propiedades antibióticas. Por esta razón, debes conocerla. Las hojas de esta planta son utilizadas para sanar heridas de la piel y algunas infecciones cutáneas y patologías de la piel asociada al cáncer. En la fitoterapia es considerada una planta medicinal que se le atribuye numerosos beneficios. Número 1. Impide el cáncer. Esta planta fue expuesta a un sinfín de estudio hasta el punto de calificar que las propiedades de esta planta logran beneficiar la salud de quienes la consumen. Esta planta consigue colaborar a que el organismo destruya las células cancerígenas y en el caso de los individuos que sufren de esta enfermedad, la misma ayudará a las células sanas a combatir la maligna, logrando así un medicamento natural suficiente capacitado para esas personas. 2. Tiene efectos antiinflamatorios. Sus efectos antiinflamatorios son una elección perfecta y natural, ya que favorece y desinflama las heridas superficiales y externa. También contribuye a una acción cicatrizante en las lecciones que quiera sanar. Asimismo, para disfrutar de esta importante propiedad, se logra mediante el consumo inmediato de infusiones o colocándola directamente en el área afectada. 3. Purifique el organismo. Este es uno de los usos medicinales que se pueden obtener mediante sus propiedades, ya que funciona como un fuerte purificador de toxina en el organismo. Esta propiedad origina numerosos beneficios en el mejoramiento y funcionamiento de los riñones. Incluso es efectiva para bajar de peso de una manera saludable. 4. Ayuda a combatir la gripe. Las infusiones de esta planta, acompañada de otro ingrediente como limón, menta y miel, es ideal para combatir la gripe y la tos. Se recomienda consumirla una vez al día, así podrá observar cómo poco a poco los síntomas de la gripe disminuirán por completo. 5. Ayuda a la salud digestiva. El extracto de esta planta es excelente para cuidar y eliminar los síntomas fastidiosos de las dificultades estomacales, tales como el estreñimiento, ya que actúa como un purgante natural. Además, ayuda a combatir las infecciones gastrointestinales, como úlceras estomacales, acidez estomacal y la gastritis. Las infusiones son perfectas para calmar y eliminar esas infecciones en el órgano. 6. Conserva la piel saludable. Consumir el té de esta planta es una manera de cuidar tu cuerpo, tanto por dentro como por fuera, el cual contribuye a mejorar la salud de la piel al disminuir las señales de envejecimiento. 7. Es perfecta para la salud del cabello. A través de esta planta, puedes hidratar tu cabello y limpiarlo de cualquier bacteria o gérmenes. Para esto, solo debes cortar unos pedazos de esta planta y dejarlo reposar en un lugar fresco todo el día. Luego, coloca el líquido en el cabello y déjalo por unos minutos y después retira con abundante agua. 8. Evita la formación de tumores. Como ya sabemos, esta planta posee propiedades antiinflamatorias, ya que contiene flavonoides, el cual no solo beneficia la disminución de la inflamación, sino que también colabora en reducir los efectos de los radicales libres, los cuales son garante de ocasionar la formación de tumores en el organismo. Dime en los comentarios si ya sabías todo esto de esta planta y si conoces algún remedio con esta planta. Ahora te diré por qué le llaman amor de hombre. Le llaman amor de hombre debido a que esta planta tiene una gran capacidad de dispersión y cubre el terreno en el que está en poco tiempo. Si el amor de hombre es tu nueva planta, colócala en un lugar en que reciba luz. Puede llegar a enfermar si la pones en la sombra. Necesita mucha luz, pero no sol directo, porque puede decolorar las hojas. No debe ser muy abundante. En los meses más de calor, debes regarla dos veces a la semana y en invierno hacerlo cada 10 días. Recuerda que también hay que abonarla y utilizar fertilizante casero para esta planta. Ahora que ya sabes todos los beneficios de esta hermosa planta, no dudes en tenerla en tu jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!